Dividiremos 21 entre 10, así se lee cuando acá la raya está arriba Viendo esta primera cifra vemos que es menor que 10, no alcanza, así que juntamos con el otro Ahora sí ya no es menor, así que 10 por cuánto me acerco a 21 pero sin pasarme A ver, 10 por 2 no se pasa, pero 10 por 3 se pasaría Entonces nos quedamos con 10 por 2 que se pone arriba 10 por 2, 20, hacia abajo y restamos, la resta es 1 Como no hay número que baje, ahí podría terminar, 1 sería el residuo y 2 el cociente Pero como vamos a continuar hasta los decimales, como no hay número que baje, completas con 0 y acá con punto 10 por cuánto para 10? Por 1 10 por 1, 10 y lo pones acá debajo para restar, ¿verdad? 10 menos 10 es 0, como ya quedó 0, ahí termina, así que 21 entre 10 es 2.1 Fin 18 20 22 24 26 27